Primer bloque de Contacto Estrecho que va a tener que ver con el repaso del análisis de la información política, pero antes que nada agradecerle mucho a la gente de OZUNLAR, a la gente del Banco Rioja, que hacen posible, junto a este gran equipo que nos acompaña, salir todas las semanas en la plataforma de OZUNLAR TV. Les decía que provincia y municipio, y venimos todas las semanas hablando lo mismo, todo el año hablando lo mismo, pero en algún punto hay que tratar de empezar a intentar ver cómo se rompe esta lógica, cómo puede ser que los últimos gobernadores, los últimos intendentes, intendentas, todos atravesados por la misma lógica de enfrentamiento. Para charlar de eso, estamos en contacto con la doctora en Ciencias Políticas, Natalia Álvarez Gómez. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias por el espacio. Gracias. Arranco preguntándote, decisiones políticas, cómo cambiar esta lógica, ¿por dónde pasa? Bueno, creo que pasa por una decisión política de romper esta lógica de enfrentamiento. Claramente, para que esto se logre, los actores y actoras políticas tienen que hacerse responsables y madurar las relaciones políticas. Porque en este caso no se trata solamente de una relación entre dirigentes a partir de distintas ideologías o, podríamos decir, partidos, para ser más correctas. Se trata de una relación que tiene que ver con la gestión y, en ese sentido, con las respuestas y con lo que se da a la sociedad en torno a las demandas de estas. Con lo cual, ponerse por encima y poder estructurar una visión de mayor calidad de vida, donde esta prime, esta idea de mayor y mejor calidad de vida para la población, debería ser la premisa. En uno de los actores que planteábamos con la producción era hablar de personalismo, hablar de proyectos, pero yo también lo vinculo con otro que habíamos pensado, que es, ¿en qué punto crees que influye la proyección que generalmente se le atribuye al intendente de la capital de ser el próximo gobernador? Porque cuando uno repasa la historia, Quintela frente a masa, siempre con Quintela pensando en la gobernación, Paredes Urquiza con casas, con Paredes Urquiza posicionándose, Quintela con Medra Herrera la misma lógica, hoy la doctora Inés Vizuridoria con respecto al gobernador Quintela en procesos similares de expectativas hacia el 2023. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves los personalismos, lo político partidario, el saber que siempre puede ser un rival directo? Dos cosas. Una es que, tal cual lo describís, esta ha sido la relación y, contrariamente a la expectativa, no se ha dado. Digo, esta relación de ver en proyección a los o las intendentes en la gobernación, digamos, posterior a su periodo en los gobiernos locales, no se ha dado. Pero lo cierto es que la expectativa, el deseo, la intención de ser los mismos. Y en esto se vincula, o podemos hacer una vinculación directa, con la cuestión de los proyectos y los personalismos. En pensar la cuestión conjunta, un proyecto de gestión donde en la gestión que se está hay que gobernar para dar respuestas y mirar siempre hacia adelante, en orden a esta gestión, no solo a la acumulación de poder en una persona. Entonces, allí sí hay una discusión importante de personalismos versus proyectos. Que además, tienen como resultado histórico, si lo analizamos genealógicamente, que no se ha dado de que el intendente vaya a ser, luego de esta puja, gobernador o gobernadora. Entonces, hay para repensar elementos políticos y que, me parece, tienen que ver con priorizar las gestiones y dar respuestas en lugar de incluirse en estas luchas, donde a partir de querer ganar en torno a tener la razón o lugares de poder, se desvirtúa la gestión y las funciones por las que han sido electas. ¿Ves algo distinto en este conflicto? ¿Ves algo en este particularmente diferente a lo que fue en los que repasábamos recién? Parejo, quizá Casas, Quintela Vedre Herrero, Quintela Masa o Agos Carreño Masa. ¿Qué visualizás que puede ser diferente en este conflicto político entre provincia y municipio? Yo veo que tiene sus diferencias y la principal diferencia es que, también en un análisis genealógico, ningún intendente, intendenta, digo, desde primera, intendente hasta atrás, se animó a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Más de 2.000 personas, para pasarlas a planta, sin algún mínimo sustento de, digo, en términos de diálogo, en términos de conocimiento de la cuestión económica. Eso ya es un indicador de algo distinto, sobre todo habiendo tomado esta decisión más fuertemente posterior a un asfaso, lo cual, creo, hace indispensable una revisión de la decisión de la intendenta en orden a hacerse responsable, a dejarse cargo de las decisiones que ha tomado y poder ver cómo, hacia adelante, se responde esto. Y reconfigura la gestión y el escenario político en orden a dar respuesta a las demandas de la sociedad. Pero ahí, Natalia... Más allá de salvar... Perdón, Matías. Sí, no, te interrumpí para decirte dos puntos, digo. El primero es que, en el último año de gestión de Quintela como intendente, no con una elección de por medio, también hubo mucho espacio a planta, casi la misma cifra. Y lo otro es preguntarte también, en algún punto, la razón política, cuando la intendenta dice, estos trabajadores no fueron designados durante mi gestión, son una herencia recibida en cuanto a su precarización. Bueno, hay una diferencia notable. Primero, al irse de la gestión, el, por entonces, intendente, actual gobernador, pasó a planta a las personas, en teoría, en su mayoría, PIL. Sí, que era un compromiso con la nación, que las personas que tenían un grado de precarización pudieran pasar a PIL y luego planta PIL para hacer planta. En este caso, se ha pasado a los PEM, que además en el medio, como en aquel entonces, pero nunca como en este, digo, con la intensidad, hay denuncias de que hay gente que no tiene ni uno ni dos meses en permanencia en ese programa. Y eso me parece que lo hace distinto, sobre todo entendiendo que, como información, se pueden dar altas en orden a las jubilaciones. Una jubilación implicaría algo así como una alta y media. Eso siempre tienen en cuenta las gestiones. Y en este caso, se habla de que habría más o menos 400 personas por jubilarse o jubiladas que darían una disponibilidad, supongamos, de 600, no de más de 2.000, previo a un proceso electoral. Sobre todo, hablando de esta cuestión de la herencia, en orden al discurso con el que se asume. El discurso con el que asume este gobierno, la Intendenta Inés Brito Lidoria, es mermar la planta de funcionarios, que no llegaban a 250 en la época de Alberto Pérez Bultiza, y llevarlo a casi 500, ahí hay una incoherencia. El uso de las herramientas y camionetas del Estado, allí hay otra incoherencia. Y esta cuestión siempre, que se asocia a la derecha, de hacer trabajar al empleado y reducir la planta, no aumentarla. Contrario a este discurso, han tomado estas decisiones y ejecutado en consecuencia sin ninguna previsión económica. ¿Y cuál es la diferencia, también, que noto con respecto al periodo que vos marcás? Alberto Pérez Bultiza, al retirarse de la Intendencia, previo a esto, realizó un acuerdo con la Nación, que sigue vigente, para el pago de los temas. ¿No? Ese acuerdo está, con lo cual hay un ingreso que no tuvo, que realmente fue un peregrinar constante del Intendente, hizo por él y tener el conocimiento a través de entrevistas, para poder pagar a estos temas. ¿No? Y también se permitió en estas incoherencias, ¿no?, el aumento de sueldos, que sí se hizo cargo el municipio, con una previsión económica, a los funcionarios, y no así a los PEM, que se los dio el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que está mal que se le dé aumento a los funcionarios y no a los PEM? Claro que no. Se puede dar aumento a todos y que esto vaya en orden al trabajo. El problema es por qué a unos sí y a otros no. ¿Por qué de unas cosas me hago cargo y otras las traslado? ¿No? Natalia, y lo último para cerrar, le haces mucho el tiempo. ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se sale de esta lógica para que la próxima gestión, o la actual gestión municipal y la provincial, logren otro tipo de vínculo? ¿Qué te imaginas que se pueda hacer para salir de este proceso? Bueno, lo primero que creo es que amerita una decisión política de priorizar la gestión, entendiendo que lo político no es solamente un portuario, la gestión es eminentemente política, donde las respuestas a las demandas de la sociedad deben ser lo primero. Y esta lectura va a hacer que los procesos de legitimidad, tanto de eleccionarios como diarios, se obtenga la misma, se obtenga el consenso social. Priorizar la gestión, conocerla, prepararse también para gobernar, la formación y la conciencia para mí son ejes centrales, y la maduración de los dirigentes. Y en este sentido, la maduración de los dirigentes implica hacerse cargo, hacerse cargo de los aciertos para potenciarlos, y hacerse cargo de los errores. Y en este caso particular, en este contexto, creo que la intendenta y su equipo, en algún sentido, Gustavo Galván y Teresita Luna lo han hecho, hay que hacer una autocrítica, revisar los errores y potenciar soluciones a estos errores. Claramente, desde el gobierno provincial, tiene que haber una apertura al diálogo, que va a estar dada en orden, entiendo, al reconocimiento de estos errores. Natalia Álvarez Gómez, doctora en Ciencias Políticas, muchas gracias por haber estado con nosotros todo este año. Nos estaremos reencontrando seguramente en diferentes momentos en la plataforma Unlar TV. Gracias, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Un abrazo enorme. Ahí estaba Natalia Álvarez Gómez, le doy la...